Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ella te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te venía señalada Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ella te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando, desde las seis de la tarde Has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Antes que mi amor se acabe